Muy bien, gracias Gabriel. Bueno, como lo han visto, estamos aquí con Gabriel Silva. Quería darles la bienvenida a todos y a todas al espacio de formación del colectivo EPA, desde Tiriteros y Tiriteras de Mar del Plata, Argentina. Bienvenida, contarles que hoy nos acompaña Gabriel. Gabriel es un artista multidisciplinar, interdisciplinar. Como lo verán, él solo se hace su streaming, así que estamos muy contentos con este tipo de intervenciones. Nos va a deleitar con un montón de conocimiento y voy a aprovechar antes de empezar para presentarlo. Hoy viene a compartir con nosotros una charla que tituló Investigación, creación en títeres, procesos y realización. En esta charla, él abordará el proceso de investigación, creación en títeres y el desarrollo de un laboratorio donde se ponen a prueba y experimentan conceptos con la finalidad de articular teoría y práctica encaminados a la producción de nuevos conocimientos. Gabriel es un investigador incansable. Ya lo han visto en las publicaciones que hicimos con el colectivo en este grupo. Todos sus trabajos de investigación sobre el universo del títeres. Él también es realizador, diseñador, director, manipulador y conceptualizaciones de artículos de títeres y objetos, ópera, performance, teatro, danza y también en medios audiovisuales y televisión. Él crea espectáculos y propuestas innovadoras. Él es originario de la Ciudad de México. Desde 1993 desarrolla su actividad como creador escénico multidisciplinario. Él cursó doctorados, como por ejemplo, un doctorado en estudio y práctica de las artes en la Universidad de Quebec, donde llevó a cabo una tesis creación sobre su propia práctica artística en la que combina títeres y tecnología audiovisual, como habrán visto en algunos videos que también publicamos. Dentro de un programa de Erasmus Mundus de la Comisión Europea, realizó el máster en artes escénicas en la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, y el máster de estudios teatrales en la Universidad de París, Francia. Asimismo cuenta con estudios en escenografía por la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA de México. En 2010 fue galardonado por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y el Ministerio de Cultura de España por el diseño escénico de un proyecto denominado Romería de Santiago, que también hemos compartido. Una caravana escénica para títeres y actores. En 2008 obtuvo el premio Universidad de Guadalajara en la séptima Bienal Internacional de Radio México por la producción Radiofónica Cenizas. También muy interesante parte de su trabajo, ¿no? El haber hecho teatro en la radio. Ha sido becado por diversas instituciones extranjeras y nacionales, como el Laboratorio Hexagram de la UCAM, en el Festival Actoral de Montreal, el Instituto Nacional de la Marioneta de Charleville, Messiers, Francia, la Comisión de Investigación de la UNIMA, la Academia de Artes Escénicas de Batislava, Eslovaquia, el Programa de Becas para Estudiantes Extranjeros del Gobierno de Quebec, Canadá, el Laboratorio LAVEX. Bueno, tiene muchos premios y mucha trayectoria que hemos compartido también. Y bueno, creo que solo me queda darle paso porque a mí personalmente me interesa mucho su visión y su trabajo porque es una persona, además de su recorrido y sus estudios y su conocimiento, lleva a la práctica todo esto, ¿no? Y desarrolla también conceptos y metodologías para compartirnos, para que nosotros también podamos experimentar con ellas, ¿no? Es un material muy importante para todos nosotros y nosotras. Así que, Gabriel, bienvenido. Nada, te dejo con tu conversación y ya luego entro para acompañarte con las preguntas. Si quieren hacer comentarios, preguntas, lo pueden hacer. Luego al final yo se las traslado a Gabriel y charlamos un ratito. ¿Sí? Muchas gracias. No, a vos. Muchas gracias, Julita. Muchas gracias al equipo por permitirme estar en este espacio y compartir un poco de experiencias y conocimientos, ¿no? Pues vamos a dar paso a esta plática. Es más que nada centrada sobre el diseño. A mí me preocupaba, me sigue preocupando, el diseño de espectáculos. Sobre todo, empecé a partir a trabajar de la marioneta, ¿no? De mis propias prácticas con el títere. De ya una vez haber visto el espectáculo trabajando y en marcha, quedaba insatisfecho muchas veces con lo que acababa presentando, encontraba muchas fallas en los títeres, ¿no? Bueno, recientemente leía el libro de Handstring Puppet y ellos tienen una denominación, trabajan con la función y la malfunción del objeto, ¿no? Ellos dan por hecho que un objeto que diseñas y construyes para la escena va a tener un buen funcionamiento y a la vez va a tener un mal funcionamiento, ¿no? Entonces hay que trabajar con estas dos contraposiciones cuando trabajas diseñando y creando objetos para la escena. Entonces, déjame cerrar un poco tu micro, creo. Muy bien. Ok, esto es parte del proceso de trabajo con Romería Santiago, ¿no? Yo hice estos bocetos en papel, dibujados con lápices de madera, ¿no? Un poco de acuarelas y pues el resultado final fue este, de este personaje que era Santo Domingo, ¿no? Es un títere corporal en medio, al interior de él va el tititero, lo va cargando en sus hombros y pues es muy ligero ya que estaba construido en una espuma y bajo alfombra, que es un plástico blanco, el cual es muy maleable para hacer títere de este tamaño, medía cuatro metros este títere corporal. Y este es otro personaje que es un caballero, un caballero medieval, caballero de Santiago, en el que inicialmente pues planteé esta figurita, ¿no? El titiritero llevaba sus pies al interior del caballo y tenía unos pies aquí cómicos muy de caricatura y que al final en la realización yo no pude conseguir hacerlos bien, ¿no? Ya por las prisas y pues digamos como que esa falta de experiencia también en la construcción de los objetos. Al final el titiritero no estaba a piso, llevaba unos zancos que se llaman routers, son unos zancos redondos que le permitían todavía saltar y ser más expresivo en la calle, estos títeres estaban destinados para la calle. Inicialmente yo tomé fotos de algunos lugares, esto se llevó en España, yo no conocía España, entonces empecé a googlear fotos sin saber de qué lugares estaba tomando las fotos hasta que en Madrid conocí que esta era la plaza principal, la Plaza Roja. Y lo que hice fue incrustar con Photoshop las imágenes de los bocetos que yo había prediseñado para dar la idea de cómo se iban a ver en la calle interviniendo y finalmente creo que esa intervención se consiguió al final ya con los objetos realizados. y pues llegábamos a presentarnos, hacíamos recorridos desde plazas principales hasta llegar a la iglesia de cada pueblito o catedral. Y bueno, en este sentido ya dentro de la UCAM fue cuando ya empecé a experimentar y a tomar más a conciencia de cómo diseñar títeres o para qué, cuál era la finalidad de experimentar sobre el diseño de una marioneta. Entonces yo tenía como propósito diseñar un soldado medieval para la opereta de Manuel de Fallá, el retablo de Maize Pedro. Entonces hay unos soldados, hay unos cruzados y pues mis referentes empecé a buscar primero una imagen, ¿no? tal cual de un caballero medieval. Lo que me gustaba de este caballero era el casco y encontré buscando imágenes, esculturas, ¿no? que semejaban estos soldados medievales. o que remitían a esto, a este casco que me había gustado cómo se veía y que me gustaría integrarlo en mi diseño posterior. Buscando también imágenes encontré estas piezas de ajedrez que me llamaron la atención de intentar trabajar con ellas para desarrollar un títere, ¿no? Empecé a bocetar, conservando esta cuestión del casco, a tratar de darle forma al personaje, dibujos a lápiz, ¿no? Exploraciones diversas, a tratar de replicar en dibujo la esculturita que había visto para empezar a estudiarla de algún modo y tratar de apropiármela y comprender cómo es que estaba estructurada la figura. Y entre esos dibujos, pues seguía con estas exploraciones, conservando siempre la imagen del casco hasta que llegué como a estas ideas ya que se acercaban a lo que yo quería representar o construir con esta marioneta. Entonces, lo que uso, ya ahora ya más a conciencia, porque si bien aprendí a dibujar desde niño, ¿no? Y en mi licenciatura, mis estudios de escenografía, pues obviamente tenía que representar en dibujo todas mis ideas. Y muchas ideas de esas se quedaban en un solo dibujo como si fuese la idea ya acabada. Ahora que doy clases de escenografía, yo insisto a mis alumnos que hagan estas variaciones, que empiecen a experimentar, a buscar sobre algún detalle que ellos encuentren interesante o que crean que puede servir para el diseño de algún objeto de la escenografía. Y, bueno, en este caso es para este títere. Entonces, empecé a hacer múltiples variaciones en las que ya conservaba esta cuestión del casco y la barba y bigote del personaje. Después empecé a trazar otro dibujo para ver qué tipo de títere iba a ser este y cómo es que lo iba a accionar y a manipular. Entonces decidí que la cabeza iba a llevar varilla y el cuerpo para sostenerlo, ¿no? La cabeza más que nada para articularle y darle sentidos y acciones al títere. Tareas que hacer principalmente con la cabeza y un brazo. Y, pues, conservando esta idea de la cabeza que ya había encontrado como satisfactoria, lo que hice fue empezar a diseñar ya el cuerpo en un sentido ya de abstracción. Y en esta búsqueda de abstracción, pues, lo que hice fue empezar a retirar el brazo tal cual. Cosa que después no me convenció del todo. Que acabó siendo ya esta figura. Este es un prototipo final hecho en una espuma y tela. Y, pues, el casco y la mano están esculpidas en barro. Y ya el boceto final, pues, ya quedó de esta manera, ¿no? Con indicaciones de medidas, de altura del títere, el ancho de la base, ¿no? Muestras de tela. Entonces, este tipo de bocetos ya los hacía yo desde la licenciatura de escenografía. Pero, pues, aplicados al títere, digo, normalmente yo acostumbraba a diseñar los títeres esculpiéndolos, ¿no? Lo que esculpía, y creo que supongo muchos lo hacen, empezar a esculpir la cabeza. Y de ahí empezamos a trabajar el cuerpo. Y ya vestimos el títere como encontramos, este, materiales de recuperación o ropa usada. Pero como este es un títere muy pequeño y especial, pues, habría que fabricarle el vestuario. Entonces, este es un... Aquí está, de manera global, el proceso. Aquí ya podemos ver, pues, el avance, la progresión de este objeto que tuvo al final, cómo se fueron haciendo las variaciones de la escala, de la forma, de la complexión del títere. Y cómo es que finalmente logré llegar a esta silueta en la que estaba seccionada en tres partes, la cabeza y esta parte de aquí del torso, digamos, entre comillas, porque no está la figura completa. Está basada en piezas de ajedrez. Entonces, al tener el cuerpo hecho de una espuma, pues, me facilita que el títere tenga cierta flexión y pueda accionar hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo. Y el movimiento de la cabeza es rotatorio. Entonces, va a rotar hacia la horizontal, básicamente, y el movimiento del brazo es bastante activo, ¿no? Ese tiene mucha libertad. Ya no le puse el otro brazo porque ahí va a llevar un escudo. Y es un escudo muy grande, entonces no tiene caso verle el otro brazo. Entonces, ya nada más cuestión de pegarle el escudo al cuerpo. Eso en cuanto a los títeres, pero en cuanto a diseño de escenografía, para otro proyecto, el proyecto que hice en el doctorado, Oca del Ánima, empecé a buscar ya colaboradores para experimentar con esta cuestión de diseño por variaciones. Y es algo que le cuesta mucho trabajo a los colaboradores. Digo, yo entiendo que tienen muchos proyectos encima, tienen también sus proyectos personales, y hacer como esta búsqueda, porque es una búsqueda no exhaustiva, pero sí demanda mucho tiempo. Y sentarse a repensar las cosas y a rehacerlas, cosa que a veces no nos da el tiempo para esto. Y yo me he vuelto como obsesivo en esta cuestión. Entonces, con, digamos, con una primer escenógrafa con la que intenté colaborar para este proyecto, le propuse trabajar la interacción del color a partir de pedazos de papel de colores. con papeles como ya son colores fijos y estables, no los podemos variar. Entonces, cuando trabajamos con acuarelas, pinturas al agua, muchas veces hacemos mezcla de colores y después queremos replicar ese color cuando ya se nos acabó y no nos va a dar exactamente igual por alguna extraña razón. ¿no? Entonces, la idea fue a partir de pedazos de papel, hacer interacciones de colores, pero ella lo que hizo fue organizarlos y elaborar como una paleta de colores en las que después ya empezó a trabajar ella como ambientes de fondo con estas acuarelas tratando de emparentarse con la paleta de colores a partir de los papeles y que ella fue poniendo aquí abajo sus colores ya con manchones para identificarlos y definirlos. También ella empezó a diseñar mis personajes, los trabajó dibujados a lápiz, también muy abstractos y estos personajes tuvieron una también variación, un estudio de variaciones bastante complejo con otras dos, tres diseñadoras más. Otro de los experimentos que hizo Isabel Cretián, que es la escenógrafa que me ayudó inicialmente, canadiense, Isabel empezó a buscar imágenes que tuvieran esta paleta de colores que ella había seleccionado, que ella había acomodado de algún modo. Entonces, estas imágenes que ella trajo, trajo como unas 30 imágenes, nos quedamos con estas tres básicamente para empezar ya a buscar la arquitectura del espacio escénico para el proyecto de Oca del Ánima y de ahí empezamos a partir para trabajar con maquetas de material de recuperación, prácticamente basura, cartón reciclado, madera también reciclada que encontramos en la basura y empezamos a trabajar los diversos espacios de cómo estarían al interior los títeres y esto fue algunas imágenes de las que empezamos a sacar con Isabel en las que experimentamos la posibilidad de iluminar que no se vieran las lámparas, qué tipo de lámpara era lo que estaba iluminando los espacios, estas cajas que habíamos construido. Entonces, teníamos iluminación básicamente del plafón de algunos huecos que estaban integrados en la escenografía y estas experimentaciones las hicimos con una cámara de 360 grados que era inicialmente donde se iba a trabajar este proyecto en un espacio de inmersión pero finalmente acabó siendo un espacio a la italiana frontal, esta es la planta entonces la idea de ya haber pre-experimentado esta variación con las maquetas en cartón y madera reciclada llegamos a la idea de que iban a estar en unas torres igual de cartón entonces en la torre iba a estar insertada la maqueta y iba a tener también insertada una cámara con la cual íbamos a estar haciendo switch mezcla de video en directo y se iba a proyectar sobre una pantalla a prosenio del escenario esta es la zona de público y atrás iban a estar los titiriteros perdón la mesa de control de video la vista lateral entonces mesa de control de video hasta el fondo del escenario las torres el conjunto de torres y los titiriteros ahí manipulando objetos y la pantalla a una elevación de unos dos dos metros y medio sobre la cabeza de los titiriteros y camarógrafos entonces esa fue como la segunda o tercera idea de este proyecto que varió aquí hay un plano isométrico mostrando la pantalla sobre el escenario y el fondo con nuestras maquetas y las torres y ya para bueno ya una vez que nos aceptaron el proyecto ya hubo un lugar definido un teatro se llama El Ágora en la Universidad de Quebec y pues es básicamente un salón un salón de fiestas grandote modular tiene una drapería color negra con la que puedes cerrar todo el espacio tiene una parrilla con iluminación tiene dos proyectores video ya fijos una pantalla de proyección al fondo no tiene dos pantallas perdón una que se ubica en esta zona que es aquí esta línea azul grandota y luego al fondo hay otra pantalla entonces la idea era conservar las torres estas aquí en este pequeño espacio y al público destinado a esta otra zona a nivel de piso porque este espacio pues es un salón de eventos básicamente entonces hubo una segunda variación de esta propuesta también ya nos plantearon cuando fuimos a hacer la revisión en el espacio hablar con los técnicos y con la producción vimos la necesidad de poner una plataforma entonces se trabajó en ese día bueno dimos como una especie de revisión con una plataforma de 40 centímetros y otra de 20 centímetros acabamos ocupando la de 20 centímetros eliminando las torres porque para ese entonces yo ya había hecho variaciones también en cuanto al trabajo escénico ya vi que no era necesario usar las torres tener escenografía construida en maquetas toda la escenografía pasó a ser virtual y digital conseguí una consola de mezcla una consola Roland entonces esto me permitía tomarle fotos precisamente a las maquetas o diseñar la escenografía en programas de dibujo de diseño y ya hacer una incrustación así como justo tengo mi imagen detrás que es un teatro entonces yo incrustaba la escenografía de fondo y mis títeres están actuando de frente entonces tenía nada más el uso de tres cámaras dos cámaras fijas y una con la que yo transito por diversos puntos de estas mesas en las que están trabajando los títeres estas líneas naranjas son mesas entonces tengo dos mesas en escena atrás de las mesas están los titiriteros atrás de los titiriteros está la pantalla y este cuadrito de aquí es una mesa donde como digamos tilería donde dejan las piezas que dejan de usar en determinado momento y a nivel de piso pegadas a la plataforma están dos mesas una que es la mesa de edición de video y la mesa de música en directo música electroacústica hecha por mi colaboradora Sarmen Almon y el video Yvonne Lemoine entonces este es un boceto que me hizo recientemente Urania Pichardo y pues es como un isométrico de de esta de este dispositivo escénico aquí están las mesas la plataforma la mesa de manipulación de objetos y títeres la proyección final ya como queda con la incrustación y camarógrafo este ambulante esta es otra vista del mismo boceto entonces con pocos recursos desechando ya las maquetas físicas el espacio físico de los títeres simplificamos demasiado el diseño al final la imagen queda construida ya en la pantalla todos los ambientes y la escenografía en directo la música en directo todos los efectos están construidos en directo entonces el público ve tal cual todo esto uno sentado a vista de espectador pues estás viendo el trabajo que hace la música el trabajo que hace la consola la mesa de video ahí editando que tiene un proyector de apoyo y ves los títeres así tal cual al desnudo con los títeres atrás vestidos de negro porque hacemos incrustación con fondo negro la incrustación video la podemos hacer con el fondo verde fondo azul fondo blanco y el fondo negro entonces la consola que trabajamos permite hacer ese tipo esos cuatro tipos de incrustaciones y elegimos trabajar el negro porque pues para evitar problemas la mayoría de los teatros tienen negro fondo negro entonces si alguna de las cámaras llega a tomar un fondo por ejemplo si trabajábamos con el verde y la cámara se salía del fondo verde nos iba a retratar lo que iba a estar detrás eso no se iba a poder incrustar en el video entonces elegimos el fondo negro para hacer nuestras incrustaciones y y tener pues mayor dominio y control de lo que íbamos a estar trabajando finalmente en la proyección estos ya son fotos del dispositivo como quedó realmente entonces aquí está la mesa de control con una pantalla de previsualización en la que puede ver las tres cámaras y puede ver el fondo de la escenografía que está corriendo en un reproductor de video también que se conecta a esta consola aquí al lado la música con sus aditamentos ¿no? su mini teclado sus todos sus juguetitos que ella usa para hacer la música electroacústica ella misma también canta entonces ella es la voz de una de las personajes entonces tres titiriteros manipulando dos títeres principalmente y objetos cámaras fijas frente a ellos y pues ya la vista aquí con el público ¿no? a nivel de piso todo en una cámara negra pues una pantalla al fondo ¿no? ¿no? a nivel de piso ¡Gracias! Este es un segundo, este es un segundo prototipo de video, ya con los elementos de incrustación, bueno, elementos de escenografía básicamente, ¿no? Que usamos. Algunos de estos elementos escenográficos sí quedan todavía en el montaje final, en la puesta en escena. Aquí yo había propuesto esta cocina, todo esto está construido, diseñado por mí, ya finalmente, y estos espacios iban a estar así tal cual, ¿no? Era muy complicado ya estar haciendo los cambios de escenografía y la manipulación de los títeres, entonces la escenografía digital vino a resolvernos mucho, y si ven aquí los títeres están de negro, entonces esa era también como otra propuesta. Que cambió, que varió ya al final en el diseño. Entonces todo esto fue una serie de variaciones, de experimentaciones, de prueba y error, de retroalimentación, todos los elementos, música, títeres, escenografía, video, son un sistema. Entonces este sistema va a modificarse y a variar dependiendo de una sola cosa, ¿no? Aquí tuvimos que cambiar el vestuario de negro de los títeres porque entonces la incrustación se nos iba a embarrar. Entonces tratamos de eliminar lo máximo posible el negro en todo, en la escenografía, en los títeres, para evitar que el video incrustado y el efecto se metiera en las imágenes que íbamos a estar proyectando finalmente. Gracias. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no, no.